muy buenas amigos y bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy vamos a ver una ruta trail por los montes de málaga y el torcal de antequera mira qué pista tío una ruta que he organizado exclusivamente para los socios de silver reader motoclub mira ahora es el cortafuego ese por ahí vamos a salir que ha pasado está caído ha hecho algo la ruta se hizo el pasado mes de febrero y vinieron gente de varias partes de andalucía e incluso un chaval de cartagena así que sin más empezamos la ruta y aquí estamos en el punto de quedada que era la gasolinera galp del limonar un clásico para las quedadas en málaga por cierto echar gasolina el día antes porque esto se peta la ruta está compuesta de siete pistas de máximo 10 kilómetros cada una aunque luego terminaremos haciendo una pista más así que son ocho bueno esto es el barrio de puente olletas en málaga y desde aquí empieza el camino de comedad que es la antigua carretera que unía málaga al interior cuando construyeron la autovía pues ya no se usaba mucho pero por aquí todavía hay muchas ventas antiguas de carretera y aquí empieza el camino de los monstruos de Málaga alguna pista es más larga alguna más corta pero todas son de un nivel fácil o moderado dependiendo de tu experiencia claramente hay enlace de carretera y la ruta empieza en málaga y termina en ardales en el restaurante venta el kiosco de mi amigo juanlu junto al pantano del conde de igualador se queda que es el malo perfecto entonces aquí me he parado para formar dos grupos de tres motos porque la primera pista pasa por el parque natural de los montes de málaga y se supone que no debemos circular con más de cuatro motos como mucho cinco minutos como mucho y salir de salida y es que debemos ir por el campo con mucha precaución porque no somos los únicos usuarios hay ciclistas senderistas y como veremos después tractores y demás aquí suele también estar frecuentado por senderistas y ciclistas así que hay que tener especial atención y circular de una manera responsable que no hemos venido aquí a hacer rally y vaya día que hemos cogido el campo está precioso yo espero que le vaya a gustar esta pista porque yo la he hecho ya cuarenta mil veces incluso creo que ha salido no no ha salido nunca en ningún vídeo mío hasta la primera vez esta pista aunque discurre en el parque natural de los montes de málaga se supone que es legal y la información que tengo me viene de un agente del sebrona que me pare a preguntarle y me dijo que por aquí no había problema porque es un camino establecido lo que es por ejemplo donde está la venta boticario eso es meterse en el parque natural verdad y la velocidad permitida y demás si va despacito en verano en verano sí en verano es más peligroso no dejamos que los vehículos a motos de mes vale y también al final al final de esta pista está un hotel y tú puedes justificar tu paso diciendo que vas al hotel al fin al cabo no te pueden pedir el paso digo yo no el hotel pero yo me fío de lo que me ha dicho el el agente del sefrona y si me paran pues les pondré el vídeo mira que vista precioso eh ya se va acabando la primera pista aquí está el hotel que lo imagina vamos a esperarlos aquí vamos a esperar a los demás la 990 qué bonita tío qué bonita me encanta ni más ni menos ah mira tú también vienes que es un doble depósito si la verdad es que es un poco coñacito si claro el doble depósito será muy bonito de ver pero es un coñazo a repostar porque tienes que repostar por doble no soy el único que lo dice por lo visto pero bueno nos quejamos por quejar porque nuestras motos molan un montón con ese doble depósito tú llevas ahí las bolsitas estas ahí llevas todas las herramientas y demás estoy pensando en pillárselas también para esto te lo aconsejo en aliexpress es súper barato de motea te quitas ahí llevas ahí atrás tu tu maletita con tus cuatro cosas y herramientas además las llevas ahí llevas en los dos sitios si en los dos sitios tengo ahí cámara de aire herramientas cámaras la tuya de cámara también si yo también las llevo de cámara pero no me las he traído esta vez no pasa nada yo te vengo de sobra si pasa si llegas a pinchar yo te vengo no te preocupes digamos que cambiar eso es más fácil bueno estoy igual de cambiar tú has cambiado las cámaras estás acostumbrado a cambiarlas no las he hecho nunca es que eso chicos si vais por campo y aunque tengáis tubeless tenéis que llevar siempre una cámara de aire porque nunca se sabe y hay que estar preparados y aunque no estaba previsto en el track original justo después del hotel Lumaina a la derecha se coge esta pista que sube directamente al mirador del cochino desde donde disfrutar de unas vistas increíbles ahora vamos a subir a un mirador aquí que en principio no lo había incluido en la ruta porque pensaba que no era no he subido nunca y pensaba que no era muy practicable pero por lo visto aquí la pista se puede hacer tranquilamente y yo cuando vine a hacer reconocimiento de la ruta me metí en otra me metí en un sendero y la cagué tío tuve que dar la vuelta tirando la moto al suelo y arrastrándola porque no había espacio para dar la vuelta un desastre vamos y luego para levantar la moto no vea y luego y luego y luego y luego y luego y aquí está con mi olor ah, mirad que vista tío es la que vista de Málaga que impresionante entonces eso es cuenca, ¿no? sí y aquí está la escultura que han hecho utilizando el material que se han encontrado que hay por aquí basura y eso que chulo tío los montes de Málaga esto hay que venir a verlo y por aquí se coge la segunda pista del día no, la tercera perdón la segunda ya la hemos hecho para llegar al mirador tercera pista del día al final van a ser 8 se van a estar de pista esta gente todavía en los montes de Málaga la última ya y salimos mira ahora este es cortafuego ese por ahí vamos a salir ¿vale? eso es lo que le gusta más bueno, subir y luego bajar mira, esta aquí abajo es una casa abandonada o lo que se denomina un lagar que era que era donde se hacía antiguamente el vino dulce de Málaga seguimos por la carretera de los montes de Málaga hasta Colmenar y después a Casa Bermeja ahora ya estamos en Casa Bermeja y justo después de pasar por Casa Bermeja cogemos la cuarta pista del día que nos servirá como atajo para llegar al pueblo de Villanueva de la Concepción a los pies del Torcal y que 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 Yo creo que se está viendo que estas son pistas bastante fáciles que cualquiera lo pueda hacer, aunque siempre digo lo mismo que lo que para mí es fácil para ti a lo mejor es difícil. Por eso si vas a hacer esta ruta, que por cierto la tienes en Wikiloc, en mi Wikiloc, pondré el enlace en el primer comentario del vídeo aquí abajo y que eso si la quieres hacer, bienvenido, pero que sepa que el pellejo que te juegas es el tuyo, y me asumo responsabilidades. Bienvenidos a Villanueva de la Concepción, a los pies del total. Vamos a coger ahora la quinta pista del día, quedan tres. El Torcal que he visto, tío. Lástima que no me da tiempo de subir arriba, pero queda enfrente el monolito ahí del Torcal y flipas. Aquí, por aquí. Ya se ha reunido, eso va a ser había detrás. ¡Uh! Se ha remavido a la detrás. Esa era la quinta pista del día y ahora en nada nos metemos en la sexta y hay dos seguidas. Y ya está, salimos al valle de Abdalakiz. Y como he dicho antes, cuidado con los que vienen de frente cuando vamos por pista, porque aunque nos creíamos que vamos solos, pues de vez en cuando pasa alguien como este tractor. Aquí empieza. Además lo he marcado justo el punto en donde empieza. Desde Google Maps se ve perfectamente. Me he parado por si queréis ver la pista. Me he parado para que pueda mear. Es un tío que no lo sabía. No, ve. Enfriando el motor. Enfriando el motor, tío. Tío, está perdiendo refrigerante tu moto. Esta moto está rota. Estas son pistas rápidas, tío. Autopistas. Se puede ir rápido aquí. Cácil, sin fliparse mucho. Pero vamos, aquí cualquiera puede hacerlo. Vamos. Abre de Miguel. Enfriando el año. Enfriando el aire. Enfriando el aire. Enfriando el aire. Ese para que pasemos el cielo. De forma más que las plantas. De forma más que la tierra le ríondea. Trailer. Esta pista es la número 7 y desde aquí también se ven muy buenas vistas y ahora hay dos pistas seguidas y ya está, hasta el valle de Abdalaquis, el pueblo, seguiremos por carretera hasta El Chorro y el restaurante El Yosco, que está justo en el pantano y ahí comeremos. Aquí también las vistas son espectaculares. Esta es la primera ruta trail de la delegación de Málaga del Silver Reader Motoclub y me da a mí que no va a ser la última. Un pedazo de pared y allí las vistas. Un pedazo de pared y allí las vistas. Bueno, ahora termina la... la sexta... no, la séptima pista. Y justo después está la octava y ya salimos al valle de Abdalaquis. Aquí hay que... una vez me cuida algo, hay que tener cuidado con esta curva. Y aquí hay que... una vez me cuida algo, hay que tener cuidado con esta curva. Como os he anticipado, aquí va la liada del día. No me dio tiempo en grabarlo porque el compañero Pablo se había adelantado bastante, pero en una de las curvas en bajada se vio con un tractor de frente y al frenar se le fue la delantera y se empotró contra el tractor. Menudo susto. Ya, no, no. ¡No, no! Pero... estaban parados... y ya cuando venía arrastrado todo el co Parao. si hay que caer el freno y se puede ver hay que escapar allí si se... Frente aquel lado se se ha apollado un poco pero vamos como tiene la hora, si normalmente no se... A mi no hay que tener más cuidado, por demonios yo caido encima de la moto ¿Te has hecho daño? No, yo aquí me he dado con el poquito en el lado. A ver. Y aquí, ¿qué pasa aquí? Lo bueno es que no le tenga nada en el cilindro, eso se puede arreglar. No, no, no. El cilindro ya entró suave, no llegó fuerte. Claro. Pero, claro, llegó aquí. Claro, lo ha visto. Hostia, y el... Eso es el... El colector. El colector un poquito, pero eso se lo... Si fuera es una más. O sea, me refiero que si es... No, un poquito no, tío. Mira, hostia. Mira como no tiene. ¿Ves? Sí, sí. Sí, pero que no se ha tapado. Eso te va a quemar el motor, tío. ¿Por qué? No lo estás viendo. Míralo. Ahí no me va a pasar aire. Sí, por aquí sí está. Yo creo que sí. Ahora lo probaré a ver. Como tienes de este lado, normalmente no sale menos. No, yo no. ¿Tú vas junto o no con otro? Lo más que me he dado aquí en el labio. Sí, te la has probado. No me he dado con el casco. No, con el te. ¿Ves? Joder, macho. Vaya mala pata. ¿Ves? Ahí el colector está totalmente... Bueno, le queda un tramo. Le queda un tramo. No me he ido ya para atrás. A ver. No me llegan ni los pies al suelo, ¿no? No me llegan ni los pies al suelo, ¿no? Estás asustada. Estás bien con pista. Joder, qué buenas raspadas has dado, tío. ¿Dónde has caído? Por aquí. Ahí, la curva que se me ha ido la rueda delante. Por lo visto el trastorno. Sí, claro, yo lo he visto ya. Lo he visto arriba, que me había subido. No, no, yo lo he visto aquí. Y aquí he tocado un poquito el freno y se ha ido la moto completamente. Yo creo que se hubiera habido. Tierra no se vaya. ¡No, tiempo a pasar! Por lo menos este te han salvado. Pero no entiendo, tío. Vamos a ver. Si tú has caído por este lado, ¿cómo se te ha boleado el...? Con el trastorno, yo creo. Le ha dado el... Que le ha dado el tractor. Ah, que ha empotrado la moto contra el tractor. Me he quedado debajo del tractor. Me he quedado debajo. Esa moto es rechidado. Me cago en la leche. Yo creía que no iba a poder seguir, porque casi se le había cerrado el escape de aire de uno de los colectores. Pero la verdad es que no se le cerró del todo y la moto iba normal, entre comillas. Qué bien han venido las protecciones. No, no lo toques, no lo toques, te va a quemar. Estoy viendo si sale. Ah. Si sale por aquí. Si sale por aquí, ¿eh? Es que si no el vídeo no salía bien, tío. La rabia que me da es que no te he podido grabar. No, pero lo vas a hacer otra vez. No, no. Vamos ahí, antes de que se caliente ese motor. Y ya llegamos al pantano, al del Chorro, en Adora. Y aquí está. La estación del Chorro. Y este es el puente sobre la presa. Aquí nos vamos a parar un segundo. Ese de ahí es el desfiladero de los Gaitanes. Qué bonito. Estaba con tanto el compañero que el Guadadorce, este, es el único río que nace en la cuenca del Guadalquivir. Y que desemboca en el Mediterráneo. Después Málaga, vamos. Y esta es toda la gente que deja el coche aquí. Y se pone en camino a hacer el Caminito del Rey. Y aquí hemos llegado ya al restaurante El Kiosco, en frente del pantano del Chorro. Y este es mi amigo Juanlu, el hijo del dueño. Bueno, señores. Vamos a hacer la entrega de premios de la ruta. ¿Vale? El premio a la moto con más kilómetros. Ha ganado el señor Emilio. ¡Oh, perfecto! Y el premio a la moto versus tractor. Y los demás, bueno, por participar. Y muchas gracias por venir. ¿Vale? Muchas gracias. Y a ti también. La mejor copiloto, ¿eh? La mejor copiloto de todas, claro que sí. Con diferencia. Con diferencia. Con diferencia. Y patro también. La venta del kiosco, junto al Caminito del Rey. Mira que pedazo de restaurante. Aquí. En el pantano. La verdad es que este restaurante es una referencia en el mundo motero malagueño. Porque está justo frente al pantano. Y además las carreteras son espectaculares. Así que los fines de semana se peta de motos. Lástima que el pantano está en su mínimo histórico de agua debido a la sequía aguda en la que estamos sometidos ya desde varios años. La ventana y bueno y para cerrar el vídeo os quería enseñar esto este es el embalse con del ecuador se creo que se llama bueno lo que es el conjunto de embalses del chorro de málaga y se puede notar como falta el agua ha quedado en un charco como esto es un charco ahora mismo cuando venía por aquí hace cuatro o cinco años el agua cubría hasta allí bueno de hecho se veía agua allí había agua allí al fondo había agua hasta allí y mirar en qué ha quedado la cosa es impresionante luego dicen que no hay cambio climático no que va de aquí a dos años que vamos a hacer con el agua de dónde vamos a sacar el agua así que nada señora esto para para reflexionar un poco y nada aquí cerramos el vídeo si te ha gustado la ruta el vídeo dame un like y suscríbete a mi canal que por cierto la mayoría de ustedes que ven los mis vídeos no estáis suscritos y si os dais al botoncito de suscribir y activar la campanita me los he pedido por favor vale pues nada venga hasta luego luca